Voy a seguir analizando el vídeo de Cristina Almeida porque tiene, a pesar de ser un minuto o 50 segundos, tiene mucha amiga Por una reivindicación que va mucho más allá de riesgo personal Feminista tonta Tenemos feministas listas y tenemos feminiprogres imbéciles No puedes decir, no puedes decir cualquier persona con dos dedos de frente, pero esta señora no las tiene No puede decir que... No puede haber, pero yo no me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal Pues sí, riesgo hay Y va mucho más allá del riesgo personal Porque es que a mí y a los 47 millones de españoles yo creo que nos importaba una mierda Bueno, a la gente progre igual no Pero nos importaba una mierda que todas las 120.000 o 100 no sé cuántas Feministas que salieron al 8M se contagiasen todas del virus Como dice Cristina Almeida, que es consciente de que ella puede coger el virus y que se puede contagiar Os lo repito ¿Es un riesgo personal? No, no es un riesgo personal Porque si tú te contagias Puedes contagiar a los que tengas a tu alrededor Puedes contagiar a tu marido, a tus hijos, a tu familia O al señor con el que te cruzas del metro Que no tiene culpa de nada Que sí, que si tú quieres ir a contagiarte Vas al 8M sabiendo que hay Bueno, muchas mujeres, estoy segura Que fueron al 8M sin saber que corría un riesgo Y un peligro Mucha de la gente que fue Fue sin saber Sin ser consciente Ahora dicen que los guantes estos que Morados, que los llevaban También a la manifestación del año pasado Yo he visto vídeos que dicen que no Y he visto fotos que dicen que no 8M 2020 8M 2019 La manifestación donde no iban con guantes Y justamente en esta van con guantes Pero yo veo lógico lo que dice Cristina Almeida Ella sabe que sí Ella sabe que hay un riesgo Y ella es capaz de arriesgarse que por Que ella va, aunque se contagie Pero yo no me importa arriesgarme Por una reivindicación que va mucho más allá Del riesgo personal Entonces yo iré Y como van otros El problema no es que vayas tú Y que te contagies El problema es que fueron muchas miles de personas 40.000 en no sé qué ciudad 1.000 en no sé qué otro pueblo 3.000 en no sé qué otro sitio 120.000 en Madrid Y estoy seguro que mucha de esa gente que fue Si le hubiesen dicho Ojo Corres el riesgo de contagiarte de coronavirus Pues si le dicen Corres el riesgo de contagiarte de una enfermedad Mortal en un 10% Por ir detrás de una pancarta o de una celebración Pues igual esa gente Igual Que mira, tienen las playas por ahí Las terrazas Y en Gandía, en la Barceloneta Y en Guetcho Hay gente que no Y el otro día haciendo barbacoas en Bulbulo Hay gente que es una inconsciente Y corre riesgos Y hay gente que va en un avión Tanto de los filtros Y ya 14 que estaban a su alrededor Porque llegaba el virus Era positivo Y le habían hecho el PCR Pero no esperó Y montó Y 14 en cuarentena Por uno Fiesta de cumpleaños 20 Por cuatro Unos asesintomáticos No sé qué Ceuta El que se escapó Del hospital No sé qué otro Bautizo Cumpleaños 100 personas 100 personas Un cumpleaños Entierro Besando el ataúd Pero es que somos Gilipollas Virus Virus Me dejo el virus Viergele el otro Imbéciles Que somos todos unos imbéciles ¿Qué cojones besas Un puto ataúd de mierda Como si se ha muerto Cristo Bendito Y besa manos Y besa pies Y besa cordones Y todas esas ceremonias Religiosas Imbéciles Que hay un virus Hay un virus mortal Que se contagia Y el otro día Plena pandemia Fase 1 Van en no sé dónde Y 100 personas 100 personas Un funeral Que estamos en grupos de 10 No pues 100 100 Tocándose Sin mascarillas Y besando Un puto ataúd Y dice la señora Que se hace responsable Que te hace responsable ¿De qué? De todas las muertes Que puedas Haber ocasionado Si alguien llevaba el coronavirus Y el contagio Ahora se muere gente ¿Quién se hace responsable De todas las muertes Del 8M? Porque el 8M Si se contagió gente Y yo que sé Irene Montero No se contagió En el meeting de Vox Y Carmen Calvo No se contagió En el meeting de Vox ¿De dónde se contagiaron? Pues es posible que Como dice Cristina Almeida No me importa Arriesgarme Por una reivindicación Que va mucho más allá Del riesgo personal Y no sé Yo iré Y como van otros Porque me parece Que celebrar esto Es mucho más Que Afrentarme al virus Que ya he estado En la Gomera He estado Bueno Esta tía es Tonta Y mira que me cae bien Pero es tonta El 8M Ha hecho Ocho mierdas Ella no es política No Está prohibida Ella no puede ser Política en España No Tiene censura Ella no puede ser Elisabeth No puede ejercer De periodista No Porque Las mujeres No pueden ser periodistas Y no pueden salir En televisión Y no pueden ser Ministra Ni presidenta No No puede ser Ni chofer de autobús Ni albañil Ni conducir No Las mujeres en España No pueden Porque Porque no hay derechos Y hay que salir Al 8M A reivindicar Que mierda De derechos Que cojones Tienes que hacer El 8M Propagando un virus Pues nada La señora Soy Es que dice Soy consciente Sé Soy consciente Sé Que Que puedo coger un virus Pero es algo personal No No es algo personal No es algo personal Porque el virus Tú lo coges Lo transmites Y puedes infectar A tres Y en el mejor de los casos El otro día Una persona Contagió a 97 O sea Que Si el virus Quedase en ti Y tú corres el riesgo Y te contagias Y te mueres Porque no hay Respiradores O no hay sitio En la UCI Pues Vale Es tu riesgo Y dices Yo me cojo Me vive el virus Porque quiero ir A la 8M O a besar Un ataúd Y cojo Y lo coge Y me muero Vale Tú lo coges Te mueres Y me pasa muy bien Y tú quieres ir a una terraza A la playa Y chupar caurillas Pues coges Y te mueres Pero ojo No contagies a nadie De los que te están Alrededor tuyo Ni con los que te vas a cruzar Nadie No contagies a nadie Tú te quieres morir Muérete Eres libre Tú te quieres contagiar Contájiate Pero no contagies a los demás ¿Por qué es importante Tener que estar en esta clave Bueno Porque yo creo que El último día Cuando decía De la comunidad O la calletana Y a mí nadie me dice ¿Cuándo me tengo que manifestar? Ni a qué hora Ni a dónde Ayuso Sí Qué hipocresía Qué hipocresía Qué falsedad Esta señora De izquierdas Hipócrita de mierda Que nadie te dice Cuándo te tienes que manifestar Joderla que armaron El otro día Todo el mundo Contra Vox ¿Por qué? Porque Vox Se quería manifestar Porque no aplicamos Lo mismo ¿Qué hora? Ni a dónde Ayuso Sí Y digo Pues el que te dice Que es una celebración universal Que se hicieron O sea Que ella Ella Por ser de izquierdas Ella tiene todo el derecho A manifestarse En 8M Ella tiene todo el derecho A manifestación Pero Vox Como es de derechas No tiene derecho A salir En coches El otro día No, no No tienen derecho ¿Por qué no tienen derecho Los de Vox De manifestación? Porque son de derechas ¿Y por qué tienen los de izquierdas Derecho a manifestarse El 8M? Pues porque son de izquierdas O sea Que hay dos leyes en España Los Los de izquierdas Anda que no han criticado Anda que no han criticado Y que leo yo Tweets, memes y chorradas En Facebook Criticando las caceroladas de Vox Y criticando la manifestación de Vox Que por cierto Vox se manifestó Reivindicando tus derechos Tus derechos Tus derechos Y libertades constitucionales ¿Cuáles derechos Pide para ti Vox? Pues libertad de circulación Fundamental Constitucional Sí Circulación Que no puedes Porque te tiene preso en tu casa El señor Sánchez Con los estados de alarma Que prorrogue 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 con los nacionalistas vascos Que por cierto En Euskadi Ni que estuvieran en fase 6 Lo que hay en Euskadi De libertad de circulación Fase 6 o 18 Claro Habiendo lo que hay en Euskadi Libertad de circulación Le importa una mierda Al del PNV Restringir Al resto de España Que estemos en fase 1 Porque no podemos Yo no puedo cruzar Al pueblo de al lado Porque justamente El pueblo de al lado Es otra provincia Y eso está en la fase 2 Y es borde El limítrofe Pero no puedo cruzar En Euskadi Puedes recorrerla toda Y querían ya Navarra Y si le pides El país vasco francés También Libertad O sea No quieras para ti Lo que no quieras para nadie No puedes vetar A los demás El derecho de manifestación Porque son Vox Y tú lo reivindicas aquí Bueno pues porque yo creo que es un día El otro día cuando decía La de la comunidad O la Cayetana esa Mira nadie me dice Cuando me tengo que manifestar Ni a qué hora Ni a dónde Ayuso Ayuso alertó el 7M Dos veces del riesgo de emergencia sanitaria Antes de las manifestaciones Sí, sí Y digo Pues si es que esto lo dice Que es una celebración universal Que se hizo 8 de marzo Hemos tenido un virus Durante siglos Que ha sido el machismo O de verdad vamos Que hemos tenido Hemos tenido Y tenemos Pero por eso como lo seguimos teniendo Es mucho más peligroso Y más nocivo Y más desigual Que el propio coronavirus Y por lo tanto Os llamo para irnos a la manifestación El 8 de marzo Con mascarilla o sin mascarilla Cristina va a ir sin mascarilla La mayoría van a ir sin mascarilla Pero ya sabéis que podemos poner un parrillo locurado Con unos nuditos Y vamos Con las mascarillas Es que Fijaros Las imágenes Pone debajo 3.000 muertos en China Por el coronavirus Debajo Y la vas oyendo Allá decir Las barbaridades Que pone debajo 3.000 muertos Pues ella sin mascarilla Es que Y seguro que sale Hoy Y no sé qué De junio En la sexta noche Le hace otra entrevista Y dice lo mismo Bueno Si recapacitase un poco No decía lo mismo Pues ya vamos ya No sé cuántos miles de muertos Porque las cifras del gobierno De 28.000 pasamos a 26.000 Luego de 27.000 Luego aparecerían 14.000 más Y luego no cuadran las cifras Ni salen los datos Y por mucha manipulación de datos Que han hecho 3 recuentos Ya 3 formas de contabilizarlos Siguen apareciendo muertos Y cuando aparezcan los datos oficiales Es que en España no hay 28.000 Igual tenemos 40.000 o 50.000 casos Habrá que ir al registro civil Ver cuántos ataúdes hubo En 3 sanatorios Que hubo más sanatorios Que En fin Que me parece muy bien Derecho de manifestación Pero si había un peligro Si había un peligro Mortal De contagiar Una pandemia De propagar una pandemia De propagar un virus Que había 4 muertos Y luego ha habido 28.000 o 40.000 O los que haya ¿Por qué? Pues porque se contagiarán gente ¿Por qué se contagió gente? Pues eventos multitudineros Es que lo dice hasta la propia señora Esta Que de pediomeloga No sabe nada Pero lo dice y lo afirma Que se va Que corre el riesgo Si sabe que corre el riesgo Pero ella creía que lo corría ella sola No, hija, no Lo corríais Las 120.000 personas que fuiste a Madrid Y las 40.000 Y no solo las 120.000 Porque imagínate que eran 120.000 mujeres Esas mujeres Si tienen marido E hijos Ya Eran 120.000 familias 120.000 familias que podían Que podrían Y quién me dice a mí Que no han cogido el virus Y quién nos dice ahora Que no han muerto Su marido o sus hijos Estamos hablando de que han muerto gente Porque cogió el coronavirus En un acto que igual Y me da igual el meeting de Vox O la manifestación de la mujer Unos actos el día 8 de marzo Que no se debieron haber celebrado nunca ¿Por qué no se debieron haber celebrado nunca? Pues porque lo dice La señora Almeida Mucho más que Yo iré Y arriesgarme Por una reivindicación Que va mucho más allá De cierto personal Y no sé Yo Pues Tú fuiste Y mucha gente Ha muerto Y ahora Se intenta Bueno, se despide Al Guardia Civil Que pasa pruebas a la juez Para investigar Si el delegado de gobierno Prevaricó No suspendiendo La manifestación del 8M Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias 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 Gracias.